Amigos, ya nos están viendo ¡Vamos, señores! ¡Vamos, cariño! Señor, ¿por favor? Bate un poquito Su voz es muy potente ¡Ahora sí! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! Esta bonita canción Para todas las mamitas Me gusta todo de ti Anca llena de corazón Juan Capelitano Y Patasino de corazón Patasina Patasina también, ¿no? Patasina, Patasina No, Patas, la libertad A la libertad, por supuesto Bien, vamos saludando A todas las mamitas hermosas Hoy estamos en modo romántico ¡Vamos, cantando, señores! Me gusta todo de ti Hermosa 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 Tu mirada, todo de ti Mi amor Mi vida Mi vida, tú me enseñaste que es el amor Mi vida, tú me enseñaste que es el amor Por eso estoy feliz Te amo, te amo de corazón Nunca, nunca me dejes por favor Te amo, te amo de corazón Nunca, nunca me dejes por favor Que bien el amor, chicos El amor, te juramos un día entre los dos Es puro y verdadero, tú sabes que te quiero, te amo Me gusta todo de ti Tu mirada, tu sonrisa Tu forma de besar todo Vamos Jotita Con alegría, con alegría todos bailando A ver, vamos muchachos Muevanse, muevanse, vamos Hermosa, bella mujer Me gusta todo de ti Hermosa, bella mujer Tu mirada, tu sonrisa Todo de ti, mi amor Tu mirada, tu sonrisa Todo, todo de ti Tu mirada, tu sonrisa Todo de ti, mi amor Mi vida Mi vida, tú me enseñaste que es el amor Mi vida, tú me enseñaste que es el amor Te amo, te amo de corazón Nunca, nunca me dejes por favor Te amo, te amo de corazón Nunca, nunca me dejes por favor Una más, vamos Ahora sí, bailar Ay, ay, ay Yo quiero velar contigo Chicos, me han puesto romántica Me van a hacer llorar Esta canción para ti ¿Para quién? Mi amor ¿Para quién? Para mí Para Jotita Para Jotita Para Javier Para todos Para todos Para todos los corazoncitos enamorados, por supuesto Para todos los corazoncitos enamorados y emocionados Así como tú Como tú también, vamos Eso ¡Salud, salud! ¡Las mamitas lindas! Para todas las mamitas, para todas las madrecitas del Perú Y el mundo entero Para la madre Amigo, el rencito de poco hará Milaira Romero Vamos chicos, cantando Con ganas Me gusta todo de ti Pero cántale, mírale a los ojos Hermosa, bella, amor Mira, Milaira, mira acá Me gusta todo de ti Hermosa, bella mujer Yo mirando tu sonrisa Todo de ti, mi amor No ríes, no vamos, Milaira Yo mirando tu sonrisa Todo de ti, mi amor Tu mirada, tu sonrisa Todo, todo de ti Tu mirada, tu sonrisa Todo de ti, mi amor Mi vida Tú me enseñaste que es el amor Mi vida Tú me enseñaste que es el amor El amor Te amo Te amo de corazón Nunca 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 me dejes Por favor Te amo Te amo de corazón Nunca Nunca me dejes Por favor Eso Una más a ver Porque Me gustó Quiere, quiere Quiere cantarle la vida Una canción para todas las mamitas Te amo mamita Te amo de corazón A ver, vamos a mandar los saludos Una canción para mamita también tiene que regalar el día de hoy Por supuesto, por supuesto Se viene Edwincito de Paucará por primera vez Juntó a Milaira aquí en Melodía del Canto Estoy hablando del programa Cantando Todo me gusta Todo me gusta de ti Todo Tus ojos Arriba Ancash Nuestros amigos de Cajamarca Arriba nuestros amigos de la libertad Claro que sí Tus paisanos Las 24 regiones Tus amores Tus amores Me gusta todo de ti Toditito Hermosa, bella mujer Me gusta todo de ti Hermosa, bella mujer Sí Tu mirada, tu sonrisa Todo de ti, mi amor Tu mirada, tu sonrisa Todo de ti, mi amor Tu mirada, tu sonrisa Todo de ti, mi amor Mi vida, tu sonrisa Todo de ti, mi amor Toditito Enamorado El amor Mi vida, tu me enseñaste que es el amor Mi vida, tu me enseñaste que es el amor Te amo Te amo Te amo de corazón Nunca Nunca me dejes por favor Te amo Te amo de corazón Nunca Nunca me dejes por favor Enamorados Enamorados Ilusionados Juntos Hasta morir Juntos Enamorados Ilusionados Hasta la muerte Mi amor Amor Te amo Amor Me encantas Juntos Hasta morir Enamorados Ilusionados Hasta la muerte Mi amor Claro que sí ¡Hola! Y como va bailando la madrecita Olinda Valera Victorio Mariela Ramos Valera La madrecita Esperanza Vilquimiche Robles La linda gente de Huacho Ahí están los hermanos Los hermanos Valera ¡Va a Jordi! ¡Pero supuesto! Saludar a todos los amigos Saludos para mis paisanos huacavillicanos Para Rafael Capagni Manto Edwin Saludito para toda la familia Capagni Siempre por Se lo vas a entrar No dice Para Elia Zarracuña Feliz día de la madre A todas las mamitas Un abrazo Virtualmente Desde aquí Su amigo Edwincito de Pau Gará Milena Romero Quiero saludar a Edwin Ramos Eso, eso A toda la linda gente Yurby por favor Muévete, muévete Vamos a ver así Wilson y William Ramos Valera Eso Ahí, ahí Ahora Así se goza Vamos, vamos a visitar Te quiero ver Te quiero ver Por el zapate Zapate Quiere ver si zapateas O si pisas o no pisas Yurby Ahí está Huaca Belicano Y una patacina ¿Quién gana? ¿Quién gana? Vamos Ahora sí tú Ahora sí tú Allá Vamos, Gerson Gerson A ver Para todas las mamitas Písalo 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 Ahí Ándale 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 Ábrele más Ábrele más Ábrele más Sí 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 Sigue Ahora sí Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito ¿Y por qué de adelante No estamos bailando de atrás Los muchachos Vamos Muevanse, muevanse Porque están así Vamos 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 Saltando, saltando Vamos Saltando 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 ¡Hey! 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 Vamos Ahí está ¡Vamos! ¡Vueltitas, vueltitas! ¡Sí! ¡Esa vueltita! ¡Así! ¡Tra vuelticita! ¡Así! ¡Vamos, Yuri! Falta, falta, falta Falta, falta ¡Eso! ¡Ey! ¡Bajando! ¡Bájalo, baja ahí! ¡Eso! ¡Pero bájame! ¡Ey! ¡Pero bájame! ¡Eso sí! ¡Vale, le ganamos, ¿verdad? Las mujeres un punto arriba Las mujeres siempre ganan Colchones y nueve de Sunset ¡Gracias! ¡Aquí vengo un premio! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué viva la alegría! Se armó la fiesta recién